Estamos con más entrevistas, nos acompaña Carlos Cadena, el coordenador regional del Servicio de Emergencias ECU 911. Está aquí para hacer una evaluación preliminar de lo que fue este feriado, un feriado que tuvo algunos matices interesantes y que también tuvo acciones que obligó la acción oportuna de las instituciones que laboran dentro del sistema. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Revisar algunas estadísticas que nos adelantaron el personal de comunicación del ECU 911 y había temas muy interesantes. Entre ellos, por ejemplo, el tema de la accidentalidad. Hay una referencia con lo que pasó en 2015 y lo que fue este feriado en el 2016. ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido, por ejemplo, en temas de accidentalidad? Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer nuestro servicio durante este feriado. Bueno, efectivamente nosotros, luego de que se culminó este feriado, pues hicimos una revisión de los datos obtenidos en este año y le hicimos una comparación con el año 2015. Es así que hemos sacado que en esta oportunidad se atendió 1.139 eventos. En comparación al 2015, que se atendió 1.105, es decir, hemos tenido el 3% más de lo que se atendió el año anterior. Dentro de estos, pues un 56% ha sido atendido en los temas de seguridad ciudadana por parte de Policía Nacional. Hemos atendido un 23% de atención de emergencia. De igual manera, 9% por siniestros y 9% justamente por el tema del tránsito. Accidentes de magnitud no se presentaron en este feriado, gracias a Dios. No, sí se presentaron. Tuvimos uno nada más el día sábado en la vía García Moreno, en el cantón de Cotacachi, en donde un vehículo cayó a un barranco aproximadamente a 200 metros. Entonces, lamentablemente, tuvimos la pérdida de una vida y de cuatro personas que resultaron heridas y fueron atendidas en el hospital de Otavalo. Ese fue el accidente de tránsito de mayor connotación. Ventajosamente, pienso que en relación a la cantidad de gente que se movilizó durante este feriado, pues no ha sido un impacto muy grande. En el tema de incendios forestales, sin embargo, sí hubo y algunos de importante magnitud. Sí, efectivamente, habría que destacarlo también 89 eventos siniestros y flagelos, definitivamente. Un aumento también considerado del 25% del año anterior. El mayor que tuvimos fue en el sector de Añaspamba, en donde se utilizó alrededor de 60 bomberos, tres camionetas, tres motobombas, tres tanqueros, con los cuales el cuerpo de bomberos pudo efectivamente extinguir este incendio. Hubo una disposición que trascendió el día jueves, esta de que se incrementaba una hora la apertura de los centros de diversión nocturna y también en una hora de la hora habitual, dos de la mañana, la comercialización del licor. Había el temor porque normalmente muchas veces cuando se aplica estos horarios de restricción o de control es precisamente para evitar los desmanes que solían suceder cuando antes no había un horario fijo con respecto a accidentes de tránsito, riñas callejeras. ¿Qué pasó con esta disposición? ¿Qué novedades se presentaron una vez que se aplicó esta disposición? Sí, efectivamente. La Policía Nacional tuvo que extremarse un poco en el control, especialmente las personas que liban en la vía pública. Se notó también un incremento del 19% con relación al feriado anterior, el 10 de agosto del 2015. De igual manera, nosotros estuvimos todo el tiempo dando ese soporte a las instituciones articuladas a través de nuestras cámaras con el fin de detectar personas libando en la vía pública para que sean retiradas y así precautelar la vida de aquellas personas que están hasta altas horas de la noche. Creemos que efectivamente por eso es que la Policía Nacional actuó con el 56% de todo el global de las emergencias porque estuvo también activada justamente para responder a este tipo de emergencias. Una buena movilización, una importante movilización aquí en la provincia de Imbagura durante el feriado. Ustedes monitorean constantemente carreteras y sitios de aglomeración de personas. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen con este control, con esta acción que ustedes realizan con respecto a lo que fue este feriado? Sí, efectivamente se notó a través de nuestras cámaras y también haciendo recorridos en la ciudad, al ingreso de la provincia, a la salida de la provincia. Y efectivamente se notó el dispositivo realizado tanto por Policía Nacional como la Agencia de Tránsito, también la Agencia Civil de Tránsito, en donde estuvieron desplegados inclusive haciendo sus contraflujos correspondientes con el fin de evitar esta aglomeración de vehículos al ingreso de la ciudad. Pienso que los dispositivos fueron buenos y complementados también con el personal de la Agencia Nacional de Tránsito que estuvo haciendo su control en los terminales terrestres con el fin de que los vehículos salgan en óptimas condiciones, los conductores estén también sumamente capacitados y con la responsabilidad del caso, con el fin de evitar la pérdida de vidas. Un tema muy importante, ¿cuánto personal trabajó durante estos días? Porque claro, muchos descansamos, pero el tema de seguridad no descansa, no bien se duplica y triplica el trabajo. ¿Cuánto personal y cómo coordinaron el trabajo para garantizar eso, la seguridad en este feriado? Sí, efectivamente nosotros dentro de nuestro servicio integrado, pues, laboramos alrededor de 85 personas al día. Esto está, aquí están incluidos, pues, los funcionarios del ECU y también de las instituciones articuladas, de todas las instituciones articuladas, tanto en la sala operativa como en la sala de videovigilancia para controlar a través de estas cámaras y recibir las llamadas telefónicas de aquellas personas que necesitan o necesitaron la atención emergente. De igual manera, los dispositivos que las instituciones articuladas lo hicieron en territorio fue muy efectiva y se realizó las coordinaciones al minuto a nuestro centro y por eso es que hemos tenido, yo diría, una actividad muy reconfortante, muy aprobada inclusive por la ciudadanía que nos ha escrito a través de nuestras redes sociales por el trabajo que se hizo. Un tema que se pone en evidencia durante feriados como este es el adecuado uso de la línea única de emergencias. Uno de los mayores problemas y preocupaciones es que había un mal uso y el índice, el porcentaje es muy alto. En este feriado, ¿cómo estuvo este uso precisamente responsable de la línea única? Sí, bueno, hemos tenido un ligero decremento. Normalmente las llamadas que más nos molestan son aquellas que son sin interlocutores, es decir, una persona llama pero se queda sin hablar, no nos dice absolutamente nada, no nos reporta una emergencia. Hemos tenido, normalmente tenemos alrededor del 45% del total de las llamadas que son de este tipo, pero hoy hemos tenido un 28% de llamadas sin interlocutores. Esperamos que a través de nuestros departamentos de comunicación y de vinculación pues lleguemos cada vez más a la ciudadanía con el fin de que se note la utilización responsable de este número de emergencias. Muy bien, temas importantes, luego de un feriado, esta situación de reporte, resultado final, lamentablemente el accidente en el sector de Cotacachi donde hubo una persona fallecida, cuatro personas heridas, el tema de las naciones forestales que de alguna manera genera preocupación, pero lo otro también el uso adecuado de la línea única que es una línea que salva vidas. Bajo esta circunstancia, el feriado se ha presentado de esta manera, sin novedades importantes en su número, aunque sí los eventos que ya se han mencionado en esta mañana. Agradecemos al coordinador zonal del ECU 911 presente este día, nos vamos a una pausa, seguimos con más invitados. Gracias. 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 Gracias.